guacamole y va con la bomba a la mano la pavo ese guacamole ese Usé con la bomba en la mano Hola primicos, ¿cómo estamos? Nuevo vídeo de Skin Club Ya estamos por nuestro tercer vídeo Espero que estéis disfrutando estos vídeos en el canal Si os gustan este tipo de vídeos, dejadme un like Un comentario diciendo qué os parecen estos pedazos de vídeos que están saliendo últimamente La verdad que estoy contento en este sentido Y bueno, hoy vengo a hablaros de un nuevo evento Winter is coming ¿Qué tiene este evento? Prácticamente como el evento anterior Tenéis por cada 5 dólares que gastéis en abertura de caja, batallas y demás Conseguiréis un punto del evento Y estos puntos de evento los podéis gastar en el Marketplace Donde podéis comprar boletos, skins y saldos de la página También entraréis en un ranking Donde en este ranking podréis conseguir más skins, saldo de la página y caja gratis Ya sabéis que con el enlace en la descripción tenéis un 10% extra de depósito Podéis depositar desde Concripto, Zen, Paypal, criptomonedas y skins Y bueno, que nos depara el día de hoy Abre caja Como siempre, las cajas gratuitas Tenemos unas cuantas veces que nos sale por aquí Y va para el pájaro como siempre Y va para el pájaro Bueno, tenemos por ahí Estoy viendo ahí arriba Las misiones Que tenemos aquí ya una recompensa La vamos a aceptar Esta recompensa Que sería Una cajita de dos pavis La cogemos Uh, esa empita chula, eh Baratita Y chula Bueno, chicos Vamos a abrir las cajitas nuevas Estas del evento que tenemos por aquí Ice Battle La Sweet Home Jon Snow Oh, esta me mola el nombre Winter Heart Y Frostbite Abrimos 5 de la Ice Battle Y... Bueno, baratita Vamos a abrir La Sweet Home Vamos a abrir 5 también A ver que nos sale por aquí Las cajitas nuevas estas A ver que nos deparan Bueno Vamos a abrir 5 de Jon Snow Nuestro amigo Jon Snow Jon Nieve Y... Bueno A Cobal por ahí Vamos a abrir 5 de estas Y ya empezamos con los Juicy Ahora vienen los Juicy Ojo Bueno No ha estado mal, eh Ah, pues ripeado Pensaba que había ganado Bueno Esa la dejamos por ahí Que esa sí La vamos a oradear Vamos a abrir por aquí La Frostbite Esta es la que a mí me interesa Vamos a abrir 5 veces Que sale por aquí De la Frostbite Ojo Dios, mariposa What the fuck is this? ¿Pero qué es esto? Oh my god Don't be el palazo Vamos What the fuck is this? Pero What the fuck? ¿Pero qué caja es esta, loco? Madre mía 125 pavos Un cuchi de 2000 y pico pavos Pero what the fuck? Ya está Ya tenemos el día Ya vamos a echar el día Vamos a abrir la La Jujutsu Que esta nos tocó la otra vez La WP La WP Fade La tenéis en el primer vídeo Esta también está muy nice Vamos a abrir Ya estoy contento Y por aquí Ojo La Digle esa vale Basta 20 pavos Voy a abrir 5 más Esta caja me gusta mucho Ojo Guantecitos ¿Qué valen estos guantes? Oh my god 350 pavos Loco GG Por cierto El mariposa Tiger Tooth Lo he vendido Porque quedo sin money Para seguir abriendo caja Yo tengo mi deal No retiro nada Hasta el final de los vídeos Ya veremos lo que retiramos De momento Voy a ir vendiendo Eso sí Por aquí abajo tengo La WP Fade Esto se queda ahí Esto se queda ahí He vendido el mariposa Porque vale 3.000 pavos Y obviamente Yo no me quedaría un cuchillo 3.000 pavos Prefiero venderlo Me ha morido Lady Luke Y nos va a dar Esto es estampada 114 pavos Menuda estampada Esta me ha morido 5 cajitas Madre mía No me las pase así Por la cara El clásico 2.0 Tenemos que abrir Un par Bueno 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 Y esto Ojo Os salió profi Vamos a abrir Una top battle Y quiero abrir Dos de cuchillo A ver que nos salen De cuchillitos Esos guantes Creo que valen Muy muy poco 100 pavos Lo sabía Vamos a abrir Dos de cuchillos No me vaya a la safari No me vaya a la boreal Por favor No tiene remedio esta caja Vamos a las batallas Batallitas Aquí está este señor Con 87 pavi Vamos a meternos A ver Si le ganamos A este señor El dinero Será el pro player De CSGO Ah no Si es un bot Uff Si esto son Dos horas de caja Bro Me va a ganar De momento Creo que gano Ay Dios mío Que pila caja Metió este tío He perdido 100% Suma 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 ahí Sin miedo Ya Me ha sacado Bastante Hostia Podríamos abrir Me da por una frostbite Espera 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 Vendemos por aquí Esto Crear batalla De una frostbite Vámonos No ganamos mucho No ganamos mucho Ganamos 4 dólares Pero Lo vamos a vender Y voy a crear otra A ver si tenemos suerte Esto también Bueno Ganamos Pero aquí ya hemos ripiado Billetes La vamos a dejar por ahí Vamos a los subgrates Vamos a darle cañita Con un por 5 A la derecha Oye Va súper bien Se pasa Se pasa Se pasa Se pasa Es que La velocidad Que ha enganchado Esto está engrasado Vamos a tirar Otro por 5 Más chilling Para la derecha Para 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 Bro Bueno Esta tiene que ser chicos Derecha Vamos Pues Era izquierda Me cago Mil pavis Mil pavis A la derecha Por favor Tienes que darme una Esta va muy bien 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 Vamos La tenemos ahí La Age of Horus Hemos triunfado chicos Ahora Ahora sí que sí Ahora sí que sí Vamos a tirarle Un por 5 A la izquierda Vamos Esto es mucha calentada Confiamos Confiamos Vamos muy profit Vamos al lío A la derecha Para 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 Vamos Vamos Por 2 A la izquierda Chicos Descobamos Era también derecha Bueno Ahora vienen Los subgrades Interesantes Esto es calentada No me jodas Bro Era derecha Pero A un 2 A un Por 2 Vale chicos Literalmente Lo que buscamos Lo tenemos Aquí la tenemos Quiero Esta Gol Ahora ves que Vamos al lío Oye Va súper bien Va súper bien Va súper bien Va súper bien La tenemos Uff Este vídeo Si 4.000 Pavazos No hemos sacado Ha salido Profis Vende el mariposa 4.000 Pavazos Llevamos ya De prof Madre mía Loco 4.600 Pavos Y nos queda La Eje Of Horus Podríamos recuperar Nuestro mariposa En Minimalware Si sale Esto sería Una locura Vamos a darle Y la derecha Y la derecha Y la derecha Bueno No pasa nada Nos llevamos La Eke y Gol A la vesque Y por aquí Este pedazo De Butterfly Yo creo que Ha salido Profis Vende el mariposa El mariposa Costó unos 3.000 Pavos Y tenemos aquí 4.600 Dólares De profit Chicos Muchísimas gracias A todos Por el apoyo Ya sabéis Dejar un pedazo De like Si os están Molando estos vídeos Próximamente Si se viene La renovación Probablemente Tendremos sorteo Diario por vídeo Así que ya sabéis Apoyar el vídeo Al máximo Y ya sabéis Donde nos vemos En el próximo vídeo Eso sí Jugad con responsabilidad Chicos Nos vemos